Mi nombre es Nidia, soy abogada y soy boricua. Les quiero hablar sobre la jueza de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor. Cuando fue nombrada por Obama, todos celebramos, los puertorriqueños y los hispanos. Pero Mitt Romney se opuso a Sotomayor. Me ofendió cuando declaró que rechazaba su nominación. Y ahora quiere nuestro voto para presidente. Señor Romney, llegó el momento de pagar la cuenta. Soy Barack Obama y apruebo este mensaje.